Sí, la mayoría lo conocía como el denunciólogo. Y es que Fernando Villavicencio hizo temblar a muchos precisamente con esas denuncias y muchas de ellas terminaron en sentencia contra sus detractores del correísmo. Ha pasado un mes de su asesinato y la defensa hace un repaso a cinco de sus principales investigaciones que llevó a la fiscalía. Odebrecht. En 2017, Villavicencio reveló que tras la firma del acuerdo para el retorno de la empresa brasileña a Ecuador, había un entramado de coimas para desvanecer glosas por más de 10 millones de dólares. Aquí fueron sentenciados, a finales del mismo año, el ex vicepresidente del correísmo Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y tres personas más. Sobornos. Primero conocida como Arroz Verde, se publicó en 2019 y reveló un esquema de aportes de varias empresas multinacionales, incluida la constructora Odebrecht, al Movimiento Alianza País de Rafael Correa, para la campaña seccional de 2014 y entre noviembre de 2013 y febrero de 2014. Por este caso, Correa, Glass, Alexis Mera y otros funcionarios del correísmo fueron condenados en 2020 a ocho años de prisión. Además, les retiraron sus derechos políticos y tienen pendiente el pago de reparaciones al Estado. INA Papers, la investigación que data de 2019, dejó en la mira al expresidente Lenín Moreno y a su círculo familiar. Se centra en INA Investment Corporation, una empresa offshore vinculada a Javier Macías Carminiani, amigo del expresidente, y su presunta relación con Coimas para la firma del contrato con la empresa china Sinoidro para el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair. Cuatro años después, la Fiscalía llevó el caso a los tribunales, reveló que se manejaron 76 millones de dólares en Coimas y procesó a Moreno y a varios de sus familiares y amigos. En total, son 40. Petrochina En 2022, Villavicencio, ya como asambleísta, entregó un informe del esquema de corrupción de intermediarias petroleras, cuyo perjuicio el Estado cifró en 4.771 millones de dólares, en la venta de crudo y derivados con Petrochina, Unipec y Petro-Tailandia entre 2009 y 2021. La última denuncia que ingresó Villavicencio fue por una presunta falta de información sobre pagos a la empresa Schlumberger y la entrega del campo auca. Según el excandidato presidenciable, la empresa facturó unos 2.000 millones de dólares más de los ingresos que percibió el Estado. Y así recuerdan sus seguidores a Fernando Villavicencio, como el hombre que perdió la vida denunciando actos de corrupción y cuyo respaldo post-mortem se vio reflejado en las urnas el 20 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias!